Para diseñar redes neuronales, antes de meteros en código, os aconsejo esto, que es el TensorFlow Playground. Esto es una manera de diseñar una red neuronal antes de ponerse a programar una red neuronal. Aquí, como os he comentado antes, vamos a poner tres capas del pastel, pero aquí ya vamos a hablar de relaciones entre datos, a lo mejor tengo dos variables independientes entre sí, o tengo una variable que se multiplica, en fin, un poco aquí está la relación, ya no es tanto la foto del gato, o sea, el dato en sí, sino las relaciones entre los datos. Y entonces, aquí elegiríamos los parámetros de una red neuronal, que en esto lo que sí tenéis que tener claro es que hay una función de activación, que es un poco cómo va a ser la curva, cómo es la transformación de los datos, y un optimizador. Con esos dos conceptos de datos, la red neuronal con esa función de activación, que dependiendo del problema que queremos solucionar, será de una manera o de otra, por ejemplo, para procesamiento natural del lenguaje, se usa bastante la Relu, y la Relu 6. A lo mejor para imagen se usa más la SIGMOI, o las TAN, o las trigonométricas, es decir, cada problema suele tener una receta.